Advertencia. El siguiente vídeo puede ser sensible para algunos públicos. Si eres sensible a temas turbios, perturbadores y bizarros, está en tu mano de ver este contenido o no. Los icebergs en el internet son utilizados para clasificar un tema en específico en niveles, ya sea sobre el universo, el océano, franquicias de videojuegos u otros medios audiovisuales. Five Nights at Freddy's no fue la excepción, teniendo infinidad de icebergs por el internet. Hoy os traigo el iceberg aterrador de Five Nights at Freddy's 4. Ya son varios de vosotros que me lo estáis pidiendo, así que, aquí os traigo el siguiente vídeo de esta serie de icebergs. Recordad que podéis haceros miembros del canal donde obtendréis ventajas exclusivas, y que también podéis mandar un super gracias para fijar vuestros comentarios. En fin, sin más dilación, comencemos con el iceberg. Nivel 1, la superficie. Tras completar la noche 7, aparecerá la tan hablada caja de Five Nights at Freddy's 4. Si esperamos un poco, veremos un texto el cual dice lo siguiente. Quizás, algunas cosas estén mejor olvidadas por ahora. Posteriormente, Scott diría en un post lo que había dentro de la caja, siendo todas las piezas para completar la historia de Five Nights at Freddy's. Esta historia resultó finalmente en una gran cantidad de posteriores juegos y libros de la franquicia. Esta entrada hace referencia al acontecimiento ocurrido en 1983, donde en su fiesta de cumpleaños, el Crane Child es metido en la boca de Fredbear por su hermano mayor a modo de broma. No obstante, las fauces del animatrónico se cerraron, aplastando la cabeza del pobre niño. ¡Suscríbete al canal! En principio, Scott tenía planeado que FNAF 4, fuera el último juego de la saga, como podemos ver en los adelantos de su página. No obstante y como todos ya sabemos, no fue ni de lejos así. Si en el minijuego de la noche 3, cuando volvemos a entrar en la casa, nos quedamos enfrente de la televisión, podremos ver un programa de televisión llamado Fredbers and Friends 1983, donde podemos ver a Fredbear, Freddy, Pony, Chica y Foxy. Hay una posibilidad muy baja de que, si nos giramos para mirar a la cama y alumbramos con la linterna, podamos ver un gotero de hospital. De la misma forma que el gotero, hay una posibilidad muy baja de que, si nos giramos para mirar a la cama y alumbramos con la linterna, podamos ver un bote de pastillas. Con la misma probabilidad que los dos anteriores, hay una posibilidad de que, si nos giramos para mirar a la cama y alumbramos con la linterna, podamos ver un jarrón de flores. En toda la casa de FNAF 4 podemos ver una serie de cuadros bastante curiosos. Pues bien, estos cuadros contienen imágenes del mismo Scott Cawthon con su familia. Para conseguir la noche 8, os tenéis que ir al menú de extras tras pasaros la noche 7. En PC, tendréis que escribir en vuestro teclado 4x20 para desbloquear la octava noche. En versiones móviles, le tendréis que dar doble clic al personaje de Nightmare. Esta entrada hace referencia a la teoría más popular que había respecto al lore de FNAF 4, la cual se basaba en la idea de que, el Crying Child al tener miedo a los animatrónicos, debido a los sustos constantes de su hermano, este tendría pesadillas con versiones aterradoras de dichos animatrónicos. Aunque como veremos más adelante, esta teoría es completamente errónea. Tras la salida de Five Nights at Freddy's 4, Scott decidió sacar una versión de Halloween, el cual cambiaba bastante el juego, sustituyendo a Nightmare Chica y Bonnie por los Yakko, a Foxy por Mangle, a Plush Trap por Balloon Boy, y a Nightmare Fredbear y Nightmare por Puppet. La ambientación de FNAF 4 es catalogada como la más aterradora de todos los FNAF, debido a que, al ponernos en el papel de un niño, y que, desde su percepción, veo versiones abominables de los animatrónicos, con tan solo una linterna y sin ningún lugar al cual esconderse, hace que FNAF 4 sea realmente escalofriante, aparte de estar concentrado en cualquier sonido del juego. Nivel 2, las profundidades. Durante las noches de Five Nights at Freddy's 4, podemos escuchar un sonido extraño con el pasar de las noches. En un primer vistazo, parece ser una especie de radio averiada, pero si le damos la vuelta tenemos esto. Este audio se trataría de la llamada de la noche 1 del tipo del teléfono de Five Nights at Freddy's 1, la cual, podría tener bastante relevancia para el lore del cuarto juego como veremos más adelante. Después de completar la noche 6, se nos abrirá un menú de extras, el cual incluye la noche Nightmare. No obstante, si nos vamos a los archivos del juego, la noche Nightmare tiene como nombre Shadow Freddy. Curiosamente, en esta noche es cuando vemos a Nightmare. ¿Casualidad? Si tocamos repetidamente la nariz del peluche de Freddy, Nightmare Foxy nos atacará instantáneamente acabando con nuestra partida, independientemente de la noche en la que estemos. En el minijuego de la segunda noche de FNAF 4, veremos que el Crying Child se encuentra en Fredbear's Family Diner. En este minijuego tendremos que ir a la izquierda para que un empleado dentro del traje de Fredbear nos atrape. Pero, si tras ir a la sala de la izquierda, nos quedamos quietos cuando sale el texto de arriba y volvemos, veremos un curioso easter egg donde vemos a William Afton ponerle el traje de Spring Bonnie a uno de los empleados de la pizzería. Al final del minijuego de la noche 6 de FNAF 4, cuando el Crying Child se desvanece podremos escuchar un sonido bastante agudo. Cuando se desvanece podemos escuchar la línea plana de un electrocardiograma, dándonos a entender que el Crying Child murió en una camilla de hospital, de ahí que en las noches veamos las flores y el gotero. David Near es un youtuber conocido por ponerle voces a personajes ficticios, generalmente de terror. En su día, hizo las voces de los animatrónicos de Five Nights at Freddy's 4, cuando tan solo eran avances de la web de Scott, siendo un pasaje del terror donde expone tus mayores miedos. Fue bastante relevante para la comunidad para ese entonces. Como en la gran mayoría de juegos de la saga, FNAF 4 tenía personajes falsos al estilo Sparky, como Nightmare Springtrap, Fredbear, entre muchos otros. Nivel 3, el abismo. Si cogemos la risa de Fredbear y aumentamos el tono y su velocidad, podremos escuchar la risa de un niño. ¡Suscríbete al canal! Se tratan de vídeos, de generalmente TikTok, donde gente sube el brillo de ciertas cámaras o partes de los juegos de Five Nights at Freddy's, y encuentran cosas que nadie nunca había visto, como personajes ocultos y otro tipo de detalles. En general, estos vídeos se destinan a FNAF 4. En pantalla os estaré poniendo varios ejemplos de imágenes que, si supuestamente le subimos el brillo, podremos ver a extrañas figuras observándonos. No obstante y como es obvio, todas estas imágenes son simplemente Erics, por mucho que tú le saques una captura de pantalla a X sitio y le subas el brillo todo lo posible no podrás encontrar absolutamente nada. La historia de Ditofobia cambia y nos confirma por completo el lore real de Five Nights at Freddy's 4. En la historia de Ditofobia, tenemos como protagonista a un chico llamado Rory, el cual tiene 17 años pero que extrañamente aparenta tener 7 debido a un gas que se sitúa en la zona donde está atrapado. Rory lleva ya más de 10 años encerrado y atrapado en una casa falsa la cual se reposita de comida cada cierto tiempo. Por la noche, es atacado por unos animatrónicos aterradores, solo salidos de las peores pesadillas de alguien, los cuales, son los animatrónicos Nightmare. Sin embargo y debido a un golpe de suerte, en estas instalaciones falsas ocurre un imprevisto y Rory consigue escapar de allí, acabando en un local con los animatrónicos Funtime. Tras un rato de andar como pollo sin cabeza, Rory consigue entrar en una sala secreta en la que descubre documentación de otros niños que estuvieron en la misma situación que él, siendo sujetos de experimentos sobre un estímulo, una sensación presentes en todos los seres humanos. El miedo. Los animatrónicos eran tan solo maniquíes que, debido a los gases alucinógenos, parecían ser animatrónicos terroríficos sacados del mismísimo infierno. Terminando la historia, Rory se pone en contacto con un amigo imaginario, Wave, el cual posteriormente, descubriremos que era William Afton. Tras William manipular emocionalmente a Rory, éste reactiva el gas, volviéndole a hacerle creer que es un niño, dejándole encerrado una vez más mientras una cinta de cassette, se repite en bucle con la voz de William, haciendo que el ciclo de la casa falsa se repita una y otra vez. Toda esta historia aclara y resuelve bastantes cosas de Five Nights at Freddy's 4, además de otros juegos. Ahora que ya sabéis la historia en sí, os contaré todas las cosas que podrían estar confirmadas, resolviendo la historia de FNAF 4. Empecemos por el inicio de todo. Debido a la historia de Rory, podemos dar por hecho, que, las pesadillas del Crying Child no eran realmente pesadillas, sino maniquís que, debido al gas alucinógeno y a discos ilusorios, parecían ser animatrónicos abominables, provocándole un trauma al hermano menor de Mike. Tras la mordida del 83, William se quedó sin sujeto de pruebas, por lo que eligió a Michael como su nuevo sujeto de experimentos. ¿Cómo sabemos esto? Pues, cuando Mike escribe el Survival Logbook, en pesadillas recientes dibuja un Nightmare Fredbear, como si Mike ya lo hubiera visto antes, debido a los experimentos que hizo William con él. Aparte, también podemos confirmar que en FNAF 1, Michael tiene pesadillas con los Nightmare, pues, en FNAF 4 podremos escuchar la llamada distorsionada del tipo del teléfono. Aparte de ver el mismo patrón de movimiento de Bonnie y Chica, Bonnie atacando por la derecha, y Chica por la izquierda, además del correteo de Foxy y la personificación de Fredbear como pesadilla por el trauma de ser el causante de la muerte de su hermano menor. De igual forma, Mike ve en sus pesadillas un florero y gotero en la mesa de la cama, lo cual indica el recuerdo del fallecimiento de su hermano menor, arrepintiéndose de lo sucedido. Continuando por donde lo dejamos, en 1985, William crearía Circus Baby Entertainment and Rentals como su zona de operaciones y laboratorio, donde experimentaría con más niños con el gas alucinógeno y con los Nightmare. Uno de estos, muy posiblemente se trate del niño que escapa en el minijuego de Midnight Motorist, tratándose incluso de Rory, siendo este el último experimento y sobreviviente de los experimentos de William, estando 10 años encerrado hasta 1995. Debido a esto se piensa que, tras Mike estar en FNAF 1 en 1993, sería enviado por su padre a Sister Location en 1995, donde sería escupeado y convertido en una especie de zombie debido al remanente. Y bueno, hasta aquí el iceberg aterrador de Five Nights at Freddy's 4. Muchas gracias a todos los que, estáis en este momento en el estreno y un saludo a todos. Antes de terminar mandaré saludos a los miembros del canal. Saludos a Miguel D, a José J, a Josué Uke, a Iñaki, a Inkling, a Top de Kike, a Uriel, a Power, a PvP, a Angelo, a Blue, a Pradot, a Rodrigo, a Misalea, a Lezandi, a Freddy Fazbear, a Alex Cruz, a Alexis, a William Key, y Rindu, muchísimas gracias a todos. Suscríbete y dale like si el video te ha gustado, compártelo con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para estar al tanto del nuevo contenido que suba. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias!